¡Hola amiguitos y amiguitas inteligentes! Soy Shirelle, la semana pasada de prisa y nuevamente es día miércoles. Hoy vamos a hablar sobre un aceite versátil con un olor muy característico y que es utilizado tanto para condimentar alimentos como para gozar de sus múltiples propiedades curativas. Me refiero al aceite de clavo. El aceite esencial de clavo es un aceite natural que se extrae por destilación al vapor de los capullos de las flores secas que popularmente conocemos como clavo. Este aceite aparece como un líquido transparente de color amarillo. Su componente principal es el eugenol, responsable del olor característico de las especies. Ahora que ya sabemos un poco más sobre el aceite de clavo, conozcamos 7 de sus principales propiedades. Es antiséptico, se utiliza en aromaterapia para la purificación del aire. Es antiviral, el eugenol es capaz de bloquear la transmisión viral. Funciona como tónico, es vigorizante, calienta e infunde una agradable sensación de bienestar y energía. Es rejuvenecedor. El clavo tiene propiedades anti-envejecimiento. Además, nos ayuda a quitar ciertas imperfecciones en la piel, como lo son los granos y las espinillas. Ayuda en el crecimiento del cabello, evitando que se caiga. Ayuda en el dolor de muelas, gracias a sus propiedades antisépticas. Y ya por último, es antiestrés, gracias a su aroma fuerte e intenso. Seguramente, ahora ya estás más familiarizado con el aceite de clavo. Y creo que las razones que hoy te compartimos son las suficientes para que lo tengas en casa. Bueno amiguitos y amiguitos inteligentes, espero que como siempre la información compartida les haya sido de mucha utilidad. Adiós a su próximo video. ¡Chao! La piel es el órgano más grande del cuerpo. Es impermeable, resistente y flexible. Además, respira y se mantiene activa las 24 horas del día, realizando acciones fundamentales para nuestro organismo. Por eso, es importante cuidar de ella. No basta solo acompañarse, hay que consentir y nutrir nuestra piel. Y yo lo hago con... ¡Chelito! Chelito es uno de mis jabones favoritos de la marca que lleva mi nombre. ¡Giren! Chelito es suavizante, hidratante, antibacteriano, regenerativo, antioxidante y cicatrizante. Puedes adquirirlo en nuestra tienda virtual www.giren.tips Nuestros jabones son 100% naturales y muy salvadoreños. ¿Encontraste útil este video? Entonces suscríbete a mi canal, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. De esta forma nos ayudas a seguir produciendo este tipo de contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!